En las recientes horas corre el rumor de que el Barcelona mandaría cedido a Julián Araujo a otro equipo de la liga Estas especulaciones vienen de medios deportivos que se dedican a dar noticias del equipo culé Se dice que Barcelona iría por un jugador en su posición con más experiencia y ceder a Julián Araujo Ojo que esto es un rumor, pero lo que sí es cierto es que Xavi cuenta con el mexicano, al menos durante los entrenamientos Julián sigue entrenando con el primer equipo San Pauli no quiere arriesgar a Tecatito Corona y aunque ya volvió a ser convocado El estratega espera que el mexicano esté al 100 en el aspecto físico y mental Sevilla enfrentará al Getafe en el próximo compromiso, donde se espera que Corona regrese a la convocatoria ¿Marchesin a Cruz Azul? Bueno, esta noticia vino desde Héctor Huerta en ESPN Donde señala que Cruz Azul buscaría el guardameta en verano Marche actualmente se encuentra en recuperación, pues se va a perder toda la temporada por lesión Además de Marchesin, Cruz Azul buscará también los fichajes de Carioca y Dineno Como se ha venido comentando en estos días Tiene solo contrato hasta diciembre, pero ya con Carioca, con Dineno, con Marchesin Que los quieren traer Caray Ya puede armar un equipo ¿Quiénes quieren traer? A Marchesin, a Dineno, a Carioca Pero no que ya no iban a gastar en Cruz Azul, no que ya no había lana No me digas Héctor Ya gastar ahora A ver, Marchesin, que está recuperándose de una operación Falta un central todavía Dineno y Carioca El delantero de Tigres, Nico Ibañez, se unió a Julio Forch Al reiterar que está disponible Cuando complete su naturalización Para llegar a la selección mexicana Alexis Vega Podría ser la sorpresa para el Clásico Nacional Por ahora, durante los trabajos de media semana Está participando como suplente Pero esto podría cambiar en los próximos días Atlas remontó en el Jalisco Cuatro goles a cero En la Coca Champions Marcador global de cinco goles a cuatro Los Zorros avanzan la siguiente ronda Con doblete de Quiñones Después de la polémica en el duelo de ida Una alegría inmensa por los muchachos Por el gran esfuerzo desde el minuto uno Así lo planteamos Así lo planeamos Así lo trabajamos Y hoy salió Hoy salió el sol Hoy las metimos Hoy estuvimos insistentes Y honestamente Los muchachos dieron un esfuerzo extraordinario Además de buen fútbol Nunca más que salió el sol para nosotros hoy No podemos echar campanas al vuelo Vamos a jugar en Puebla la liga Y tenemos que estar bien preparados Porque la afición Los jugadores y el club merecen más triunfos Iván Morales confesó que estuvo a punto de salir De Corazul El delantero de la máquina Declaró que la directiva Le ha entregado esa confianza Creo que la directiva ha sido clara conmigo También he tenido conversaciones con ellos Como muchos saben Ahora estuve casi por salir del club Se me dio la confianza Estoy acá y estoy peleándola Así que Todavía queda torneo Que obviamente Después a ver si clasificamos Obviamente queremos clasificar Música Música Música